Bueno, vamos con la segunda parte. Bueno, pues ya tenemos las piezas compradas, directas. Esta que me traen aquí en rosca. Y esta que irá ahí. Ya lo único que queda es limpiar el filtro. Y el otro que ya lo probé como ayer. Si os dais cuenta, lo tenemos lleno de agua con su sal. Vamos a poner aquí dentro. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. de aquí, desde este lado bueno, su gomilla, su cosa, su filtro puesto su filtro, se da cuenta de que tiene un juguetito dentro, entonces tiene que encajar ahí dentro, para que después encaje bien, aquí y ahora vamos a poner a montar, si os dais cuenta, tiene un out y un ring es, sería la entrada del agua, el agua y por donde sale y lo que hacemos es, esto es el tornillo de la presión bueno, vamos a ponerle su correspondiente teflón y esto, lo mismo que yo, cualquiera en su casa lo puede preparar cortecito a la, y os quitáis el problema de la calle bueno, ya tengo uno, que supuestamente sería el que va aquí en Broncao y ahora vamos a ponerle unendo y ahora vamos a ponerle unido vamos a pasear vamos a ponerle unido vamos a ir Este es el de roca, vale, siempre llevarlo hasta la mano, este es el otro, esto es para reducir el grosor con este pequeño, pues esto es solamente, vamos a ver, abrir la llave inglesa grande, la ponéis y con la chica, si no va, pues con el gatillo, con la depresión, ya apretamos los dos tornillos, ya tenemos una preparada, ahora hacemos lo mismo con la segunda, me parece que no era muy fácil, pero es la primera vez que lo hago, eh. Pues, ahora ya lo tenemos, tenemos uno y tenemos otro, ahora ya ponemos un lateral, uno, pero bueno, nadie ha sido sabiendo, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ya tenemos uno, y ahora vamos por el segundo. Esperemos que después, una vez que termine esto, no se salva, no tenga escape de agua. Le voy a poner caña, o un teflón, que hay, o un teflón que hay, o un tefón que hay, o un teflón que hay como tormento. Yo le voy a poner este por que el otro me costó mucho trabajo. Yo creo que voy a este y ya lo único que tenemos que hacer es al grande. Vamos hacia el grande. Este es el que va en la pieza. Tengo un poquito de paciencia, con tranquilidad. Vamos poquito a poco. Y ahora el otro, la otra pieza grande. Ya tenemos la otra pieza. Ya lo tenemos que borrar. Ya lo que tenemos que hacer es solamente enrojar una NB. Ya se ve. Con la llave inglesa. Sin apretar porque pacha. Y ahora la otra, pues exactamente lo mismo. Esta sería la OUT. Como siempre. Primero con la mano y después ya. A apretar. Como siempre no mucho. Ya sabéis que esto es plástico y se puede. Pues ya nada más que nos queda, siempre acordaros del IN y el OUT. El IN es donde entra el agua y el OUT pues donde la expulsa. Entonces ya nada más que es meter una parte. La otra pieza grande. Y bien. Veáis que está bien roca. Y la segunda. Bueno. Exactamente lo mismo. Ok. Pues bien. La casilla. Ok. De la de goma. Ahora estamos bien con las manos. Y ahora. Pues como siempre. Vamos a. Con las dos llaves. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero con una. Vamos a apretar. No muy fuerte. Tampoco. Vamos a ver. Ahí vamos a ver. Esto es entre el agua y cerramos el tornillo de presión para que nos entre el agua. Bueno, yo tengo aquí abajo puestos unos, para que posee encima, y vamos a abrirlo. Lo que te pasa, hay que... Este, ayer, no lo... Damos la presión, porque este, ayer, no lo pusimos en condición. Lo que tenemos que hacer es apretarlo bien, sin el tornillo de presión, para que salga lo ponía, y ya cerramos. ¿Por qué supuestamente? Ahora ya... Ahora ya no tiene por qué hacer. Bueno, ya tenemos nuestro depósito preparado, listos, y todo en condición. Nada, por unos cuantos duretes, ya tenemos 18 euros que nos ha costado el filtro, más 2 euros y medio que nos ha costado los cacharritos. Así que, todo preparado. Nada, ya sabéis, seguirme, si os ha gustado, en Cocina y Pedra de Concava Danger, ahí tenéis este vídeo explicativo de cómo poner unos... cómo sustituir estos filtros. Venga, un abrazo. Ha sido espectacular.